Hola a todos, soy NSRG, traeciéndoles un nuevo podcast cine nocturno, para esta sección de conversando en mi canal, y por lo que guste. Y en realidad esto lo tendría que haber traído hace mucho, tempranito por la mañana a la tarde, pero no se pudo. Porque bueno, como se ve en el propio título, pues hubo primero un mantenimiento sorpresa y mi suerte random. Me puede ir, ya saben, muy bien, muy mal, o no va a pasar nada, que eso es muy raro. O sea, un día en el que no me pase nada, es como, the fuck, hay que sospechar. Pero bueno, no pasa nada. Por algo dicen que no haya noticias, buena noticia, ¿no? Pero bueno, no aplica en mi caso, por desgracia. Ha pasado de todo. Aparte de lo de ayer. Pasé y resulta que me enteré que el gameplay que grabé antes quizá no se veía tan bien. Entonces digo, bueno, voy a resetearlo. Voy a hacer de cuenta como que no lo jugué. Y voy a volverlo a grabar. Y lo grabé. Pero no sé por qué Garompa se me dio por ver configuraciones alternativas o algo así. Pensándome que tocando las opciones del Bandicam iba a andar mejor en la grabación o algo así con la Playstation 2. Cosa súper inestable. Pero bueno, al final, pues no. Iba igual o hasta más lagueado de lo que ya iba. Y resulta que al final hubo un suceso extraño. Porque primero, estuve intentando grabar y no podía. Porque se lagueaba mucho, me frustraba un poquito. Y se me hacía tarde. Tenía que estar pendiente a mil cosas y no daba abasto para hacer todo. Y fue como... ¡Qué pesado! Pero bueno. Al final pasó un tema extraño. Porque esto ni sé cuándo lo voy a traer. Lo estoy grabando lo propio 13 de febrero. A las 10 y cuarto de la noche concretamente. Y esto puede tardar una hora o así. Así que a las 11 y tal. O a la medianoche o poquito después. Y todo bien. Y no pasa nada. Dependiendo de cuánto grabe, claro. Pero sí, me apetece comentar algunas cositas. Porque resulta que primero... Estaba trabajando anoche. Intentando grabar... Como dije, ese gameplay. Y digo, bueno, no importa. Lo grabo igual, sin comentario. Y al otro día lo renderizo, ¿no? Porque no me convencía que había tanto corte esporádico de lag en el otro original. Porque era... Cada tanto se cortaba. Y era muy molesto. Pero así resulta que pasó una ocurrencia que hace mucho que no pasaba. Se cortó la luz otra vez. Y eso que desde que me mudé por segunda vez. Habrá habido fácil... Tres o cuatro cortes de luz en todos los meses que llevo. Y hacía muchísimo que no pasaba. Literalmente desde el año pasado. Hace un año que no se cortaban los prems. Ya saben, febrero. Ja, ja, ja. Bueno, no importa. Lo que pasa es que... En plena medianoche. Porque sí, dile nada. Literalmente estaba grabando, si no recuerdo mal. Estaba jugando ya, como ya dije. El primer Resident Evil Outtake. En el primer escenario. En la ruta larga. Ya estaba llegando a la parte de explotar el camión. Me quedé esperando. Y al final digo, bueno. Voy a esperar un rato. A ver si vuelve la luz. Si se dignan. Y lo vuelvo a grabar hasta el principio. Pero estuve un rato largo esperando. Me entró sueño. Me entró un poquito de rabia también. Y dije, no. Que shingue su madre. Me voy a mimir. Y lo hago otro día. Que se juegan todos. Arre. Así que al final me dormí. Me volví a levantar. Todo normal. Y que se yo. Y digo, bueno. Eso no. Vamos a adelantar el Sonic. Lo jugué. Fuera de cámara, claro. Me pasé Sandopolis. Para variar. Me costó bastante. No voy a mentir. Pero lo pasé. Guardé la partida. Tal. Hice un respaldo. No. No. No hice el respaldo. Me puse a grabar la barri. Lo intenté hacer comentando. Y resulta. Que por haber toqueteado la configuración del Bandicam. Y usarlo con prioridad normal. En vez de prioridad alta. El video se grabó desincronizado. Y fue como. La conferencia de mi hermana. Entre que estaba estresado. Porque estaban todos los vecinos. A pleno jolgorio. A gritos. Perros de los vecinos ladrando. Con la ola de calor que sigue. Que encima para colmo. Llovió esta mañana. Pero para nada. Porque fue una lluvia leve. Y de paso. Agarré. Y tuve que esperar un poco. Porque bueno. Chuvia y todo eso. Así que. Todavía. Pero bueno. No pasa nada. Lo grabé. Y resulta que. Se desincronizó. O sea. Había momentos que el video iba súper acelerado. Otros que iba súper lento. Pero nunca. En ningún momento. La imagen. Embonaba con el audio. O sea. Sonaba. Estaba desincronizado. Básicamente. Eso me dio bastante rabia. Lo borré. Me volví a encontrar con problemas. Para respaldar las partidas. Porque me pasó otra vez eso de que. Yo quería borrar y reemplazar por un archivo viejo. Para deshacer que avance. Y volverlo a grabar bien. Pero no podía. Me seguía tomando el emulador. Como que ya estaba en. Hidden Palace. O Hidden Palace. No me acuerdo como era la pronunciación. Después lo miré bien. Ya cuando toque jugarlo. Digo. En condiciones con la gente. Al final lo arreglé obviamente. Me costó un ratito. Pero lo hice. Tuve que volverme a pasar. Sandopolis. Pero ahora sí. Antes de grabar. Hice respaldo. Ahí. Ya ha pasado. Esa zona. Antes de entrar en la barri. Como corresponde. Que estaba recalculando. Lo copié. Y ahí lo volví a jugar. Con la prioridad alta. Como siempre. Porque bueno. Por algo dicen. Si no está roto. No lo arregles. Y la configuración. Que yo venía usando. Era correcta. Y por ponerme a seguir. Tutoriales. Random. De randoms. Os vienen. Errores. Randoms. Así que. Dope. Y bueno. Al final. Regrabé todo. Trueno un poco los dedillos. Aprovechando. Porque puedo. Pushing. Ya sabe. Prone. Y resulta que lo grabé. Y ahí. Se vio un poco mejor. No estaba. No estaba desincronizado el audio y el video. Pero. Resulta que vi un poquitito de lag. O sea. Iba un poquito más frameado de costumbre. Y digo. Carajo. Está pasando acá. Porque no puede ser. No estoy haciendo nada. Cerré todos los programas. Y la SEGA. La Mega Drive. No tiene que ir con lag. En una PC medio decente. No tiene sentido. No tiene sentido. Así resulta que me da por revisar. Ping. Y dice. Una banderita. Y sale. Mantenimiento en curso. Y es como la. Conferencia. Porque resulta que. No sé. Cuando se me fue la luz encima. Se me había desconfigurado el reloj. Y no estaba viendo bien la hora de la PC. Y me pensaba que era más temprano de lo que en realidad era. Y era como. Uy no. No hay que meterle pata. Y irse rápido. 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 Y. Encima. Se grabó mal. Y es como. Y sigue diciendo. Mantenimiento en curso. Y es como. Eh. Mantenimiento de qué. Si la PC no tiene nada. Pero bueno. No sé. Así que al final. Lo dejé. O sea. Me pide conectarme. En la cuenta en la que. Ya estoy conectado. Pero bueno. Y de paso. También. Que me pide que active el Windows Update. Pero no. Yo voy pasando. Ya por actualizaciones. Se me jode el disco a cada rato. Así que. Lo va a actualizar. Su hermana. Y. El Update. Se va a quedar. Desactivado. Hasta nuevo aviso. Si. Sé que con eso. Puedo evitar que se vuelva a joder. El registro. Lo dejamos así. Y fue. Total se supone. En enero de este año. Ya hace rato. Que ya no hay actualizaciones nuevas. Compatibles. Con Windows 8.1. Y me da pereza actualizarlo al 11. Porque come más recursos de la PC. Y la idea de tener esta PC. Es que ande bien. Entonces prefiero tener más RAM. Más memoria. Que ponerle un sistema más moderno. Y que me vaya todo el ag. Pero bueno. Igualmente eso lo tendría que chequear. Y bueno. Ahí ya les cuento un poquito mi vida. Ya cositas que fueron pasando. Y es como. La dosis diaria de estrés. Nunca puede faltar. Aquí. Pero bueno. Y ahora un poquito de feedback. Para cambiar de tema. A algo un poco más alegre. Bueno. Alegre. Pero para. Algo de provecho. ¿No? Que no sea simplemente que estén. Escuchándome a mí. Quejándome de cosas. Aleatorias. Pero bueno. Estaba pensando. Respecto al tema de los. Resident Evil Outbreak. Y todo eso. El universo. Hacia lo. Fua. Hacia el. Uniperso. Se. Confabula. Para no dejarme. Grabar. Nada. Entonces digo. Bueno. Ya que no puedo grabar. Por lo menos. Voy a. Organizar. Y con eso. Cuando el universo. Se. Quede satisfecho. De. Haberme. Estresado. Lo suficiente. Ahí voy a poder. Trabajar tranquilo. Quiero pensar. Pero bueno. Vieron que. Yo estaba pensando. Y si mejor. Ya no uso. Esa intro. Y directamente. En vez de yo. Decirle. A la gente. Que generalmente. Suele tener. Más pereza. Que yo. Que hagan. Mi trabajo. Y pongan. Con el video. Más acelerado. En su navegador. En vez de eso. Yo. Lo renderizo. Directamente. Acelerándolo. En postproducción. Así. Directamente. El gameplay. Se estaría viendo. A esa misma velocidad. Sin que yo. Se los tenga. Que estar recordando. Y de paso. Y de paso. Nos ahorramos. Tiempo de duración. Del video. Recortando. Esa intro. Que sobra. Y. Compactando. Más. El video. Porque bueno. Va a estar. A mayor velocidad. El tema. Sería. Obviamente. Que también. Tendría que acelerar. Mi comentado. Entonces. Mi voz. También se va a escuchar. A esa velocidad. Pero bueno. No debería afectar. Demasiado. Porque. Por 1.25. Es una velocidad. Medio decente. Y disimulo bastante. Que en el Vegas. O sea. Lo acelero. Un 120%. El video. Así. Redondito. Y con eso. Tendría que cubrir. Un poco. Los huecos. De lag. Me comentan eso. Y vemos que onda. Y. No sé. Estaba pensando. También. Si debería. Empezar. O continuar. Alguna serie. Sin comentario. Cuando tenga. Tiempo. Y eso. Para tener. Algo listo. En caso. De que. Por lo que sea. El universo. Vuelva. A no dejarme. Grabar. Nada. Comentando. O. Nada. Playstation 2. Sin comentario. Si no me da tiempo. Por lo que sea. Digamos. Como venía siendo antaño. Tengo un catálogo gigante de juegos. Que. Ya subí. Pero podría resubir. Otros que. Vine subiendo. Y quedaron en Yotus. Y otros que directamente. No empecé. Pero quería empezar. Mitad por pereza. Mitad falta de tiempo. Y etc. Bueno. Ustedes verán. Quizá. No sé. Podría armar una lista. O algo así. O. A petición popular. Básicamente. Que sugieran ustedes opciones. No. No estoy muy seguro. Jem. Podría armar igual la lista. Pero. Tal vez. Y en cuanto al tema del soundtrack. También estaba pensando. Avisar en las descripciones de los videos. En las canciones que tengan ataque de copyboats. Y quizá. Agregar un documento de texto. O algo así. En la versión comprimida de los soundtracks. Y dentro de la carpetita de los soundtracks. También. Solamente. En los que sepa. Que hay canciones que tienen. Posibilidad de ser atacados. Por copyboats. Y poner en un documento. Tipo. No sé. Copyboats. Warning. Así. A lo bilingüe. ¿No? Para que sea más universal. Y entendible. Y ahí pongo. El documento solo. Y. El número de la canción. De su respectivo soundtrack. O los números. Si hay más de uno. Los que son atacables. Por copyboats. Y ya a partir de ahí. Que la gente. Use su creatividad. Y se arregla. Ya sea. Esperando un mes. Para mantener el audio intacto. Después de impugnar. O. Modificar el audio. Para que los copyboats. Directamente. No ataquen. Y subirlo más rápido. Así que. ¿Qué les parecería eso? Son. Tres cositas. Tres cositas. Porque igual esto casi. Lo estaba pensando en grabarlo fuera. Como la penúltima vez. Como hace tiempo. Pero digo. No. 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 En la calle hay demasiado ruido. Es un entorno. Un poquito. Incómodo. En comparación. A lo que sería grabar en casa. Y es como. No. No corresponde. Por cuestiones de comodidad. Y eso. Y bueno. Ahora sí. Los voy dejando con la despedida. Que ya. Ya les hablé bastante. Y bueno. Que igual un poco. Con el tema de los odd. Por ahí que se estaba pensando. Quizás un poco. Ilógico. Que dé a elegir personajes. A la gente. Para jugar. Salvo que sean. Conocedores así. De la saga. Al estilo. Pues. Yo. Es como. Como voy a saber. A quién voy a elegir. Si no sé. Ni de qué van. ¿No? O sea. No sé cómo funcionan. Los personajes. Y es como. Mmm. O sea. No es como. Como elegir un inicial. En Pokémon. O algo así. A ver. Momento. Ahí está. Ay no. No. Porque se. Se la vio todo. Heavy. O sea. No es como elegir un inicial. En Pokémon. Que ya más o menos. Se dan una idea. De. Cómo funcionan. Agua. Fuego. Planta. Etcétera. Y son tres. Acá literalmente. Son. Ocho mans. Bueno. Iwomans. Con. Todas sus stats. Todas sus habilidades especiales. Sus diferencias y ventajas en cada escenario concreto. Más. Las skins. Que son. Pues. Otro grupo. A ver. Dios. Que malista la tos. Pero bueno. Yo estaba pensando. Quizá. Para facilitarles un poco la tarea. Aparte del tutorial. De. Cómo funciona el tema. Del farmeo de puntos. Y todo eso. También. Hacer el típico tutorial. Explicando bien. Cómo funcionan. Los ocho personajes. Ya saben. Sus skills. Todo eso. Los stats. Un poco así. Por encima. Más general. Nada de números. Muy exactos. Técnicos. Porque bueno. Sería. A modo de. Tutorial. Express. Para que se den una idea. De cómo funciona cada uno. Y. En qué escenario. Les apetecería ver. Algún gameplay mío. Comentando. O sin comentario. O lo mismo. Jugando con. Vos otro personaje. Que igualmente. Al quitar la intro. No aclararía. Que los gameplays. Son diferentes. Pero bueno. La gente ya. Se dará cuenta. Con verlos. Que no son idénticos. No haría falta. Estirar el video. Para aclarar una vida. No sé. Igualmente. Generalmente. La gente. No suele poner. Mucha atención. A las advertencias. Y eso. Vienen a lo que viene. A ver un gameplay. Y bueno. Todo ese feedback. Me lo pueden comentar. Y ya voy viendo. A lo largo de la semana. Mientras. Espero a que se arregle todo. Y que. Dejen de pasar cosas. Pero bueno. Muchas gracias. Y los voy dejando chicos. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.